La invitación que tuvimos desde la Comisión de Género fue una grata invitación para poder conversar sobre distintos aspectos de una problemática que se está suscitando en nuestra provincia. Bueno, por lo tanto, fue comentarles cómo trabaja el Ejecutivo, la forma de trabajo que tenemos con respecto a los casos de violencia de género, violencia familiar, otros casos de violencia, casos penales en los cuales está en relación a la vulneración de los derechos de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, y también haciendo cumplir el protocolo de los niños, niñas víctimas o testigos de violencia, que es una acordada 200 del año 2013 del Superior Tribunal. Así que basándonos en eso, hemos dado un poquito en términos generales aspectos de franjas etarias con respecto a niñas, a niños, a adolescentes, mujeres y adolescentes varones en esta pandemia, cuál ha sido la cantidad, por otro lado, cómo trabajamos, los tipos de violencia, cuál es dentro de los tipos de violencia en nuestros centros, las que más cantidad tienen, que en este caso sería la psicológica y la física. Por otro lado, estuvimos abordando también el tema de la problemática con respecto a las edades de los actores, tanto víctima como agresor, que franjas etarias, también estuvimos viendo dentro del tema de violencia de género, cuál es la violencia, o sea, violencia de género, pero de exparejas, de parejas, de novios u otros, ¿no? Un tema tan candente en estos días. Sí, y en la violencia intrafamiliar, ¿cuál es la mayor? Madres con hijos, padres con hijos, o entre hermanos, y es padres con hijos. Bueno, me imagino conforme con los resultados de esta recientemente creada comisión. Sí, porque ellos necesitan, digamos, estar al tanto de cómo trabaja el Ejecutivo. Bueno, nosotros hemos hecho unos convenios con el Ministerio Público de la Acusación, por medio de los cuales las mujeres que realizan denuncias, a nosotros nos llega el primer contacto mediante oficio, y con esto tiene una atención integral. Así que, bueno, creo que son muchas las cosas en las cuales se ha avanzado. Gracias.